Seis trabajadores del Consejo Nacional para el Fomento Educativo fueron reconocidos por la labor que realizan a favor de la educación en el país. El delegado del CONAFE en Campecha, Román Iván Acosta Estrella, exhortó a los trabajadores a seguir trabajando, de manera comprometida como lo pide el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. En el marco del último homenaje del ciclo escolar, Acosta Estrella confirmó el respaldo del mandatario estatal con la educación en la entidad y, sobre todo, la gestión que realiza para que cada plantel cuente con mejor infraestructura, para que cada estudiante pueda desarrollarse académicamente. CONAFE es el tema social de la educación. Hoy el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas está preocupado, está preocupado por la educación, para que estos niños puedan tener las condiciones necesarias para que puedan estar bajo esas condiciones dignas en esas aulas. Por eso es que hoy el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha gestionado y seguirá gestionando en el tema de rehabilitación de infraestructura, en el tema de mejoramiento. Los reconocimientos consistieron en estímulos económicos entre 800 y mil pesos que fueron entregados a seis empleados destacados en el área administrativa, uno por mes, iniciando desde enero. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.